El Hospital Regional Rancagua efectuó un simulacro de las acciones enmarcadas en el traslado de pacientes al nuevo centro asistencial, el cual comienza el próximo 18 de abril. Tres viajes compuestos por cinco ambulancias cada uno desarrolló el equipo clínico del establecimiento apoyado por Carabineros, la Unidad de Control de Tránsito y Onemi. El simulacro estuvo centrado en el traslado de pacientes de los servicios de cirugía, medicina, UPC adulto, pediatría y neonatología maternidad, puérpera y su recién nacido. Según informó la doctora Sonia Correa Fuentes, directora del Hospital Regional, el objetivo del operativo fue poner a prueba toda la planificación y teoría que hemos venido trabajando en los últimos meses. Bueno, este simulacro se hizo en coordinación con Carabineros, con la Onemi, la UOCT y los servicios clínicos del Hospital Regional para justamente poner en prueba todo lo que hemos preparado, la teoría de cómo va a ser el traslado de los pacientes. En este caso, el simulacro partió desde el hospital actual, el hospital viejo, a partir de las ocho y media, nueve aproximadamente, con la subida de cinco pacientes hacia el tren de ambulancia. En realidad, esto se está realizando no como si iba a ser el mismo día del traslado, sino que poniendo en práctica un paciente por cada uno de los servicios clínicos más grandes que van a estar involucrados. En la ambulancia 1, servicio quirúrgico, en la ambulancia 2, servicio de medicina, en la ambulancia 3, un paciente de la OPC de adulto, en la ambulancia 4, un paciente infantil y en la ambulancia 5, una puérpera con su recién nacido. Y todo esto para poner en práctica desde que el paciente se prepara el traslado, desde su servicio clínico, todos los chequeos que hay que hacer, todas las medidas clínicas que hay que tomar para prevenir sus eventos adversos, la bajada por los ascensores, la subida en la ambulancia y de ahí la partida del tren de las ambulancias que parten de a cinco desde el hospital actual hacia el hospital nuevo. Todo esto con la escolta de carabineros, la guía de la UCT para poner todos los semáforos en verde y se van a probar cuatro rutas alternativas que son las que se utilizarían en los días posteriores y que tenemos que estar preparados para todos los tipos de eventos viales que ocurren en esos días. Por su parte, el director de Servicios de Salud Higgins, Fernando Troncoso Reinbach, informó que en el traslado de pacientes está participando toda la red asistencial. Bueno, este es un simulacro que estaba previamente establecido, antes se hicieron simulaciones, que es algo parecido pero sin salir al terreno. Hoy día, a una semana del traslado real, se está haciendo esta coordinación para probar cuatro rutas distintas, obviamente la ruta prioritaria, es la Alameda que une los dos establecimientos, pero frente a alguna contingencia, justamente porque es un simulacro, estamos probando las otras posibles tres rutas alternativas, eso es la avenida Kennedy por las coloradas, el paso bajo nivel de Baquedano y además vio loco por la rotonda de la H10. Así que esperamos que ahí se establece el conteo de los tiempos, de las contingencias, las dificultades, se ve cuáles rutas son más seguras para nuestros pacientes y se determina obviamente, después seguramente como consecuencia de la evaluación, cuáles son las rutas y cuál es su priorización en el caso de que esta ruta principal fallece. Por su parte, el mayor Patricio Tirado Monje, comisario de la primera comisaría de Rancagua, comentó que de acuerdo a las coordinaciones con la dirección del hospital regional, efectuaron un simulacro con una ruta principal y dos alternativas. La principal es aquella por Alameda en línea recta hasta el Hospital Nuevo. La segunda inicia por Avenida España, Kennedy, Camino Tuniche y ruta H10. La tercera ruta es por Alameda, Viña del Mar, Baquedano y ruta H10. A su vez, el comisario manifestó que el día del traslado oficial, la institución pondrá a disposición vehículos tácticos para acompañar al convoy. Uno de los ámbitos del traslado que concentra mayor interés en el equipo clínico, dice relación con cautelar la seguridad del paciente y la prevención de eventos adversos durante el trayecto entre hospitales. En este contexto, el recurso humano se dividió en tres equipos clínicos, cada uno conformado por médico-enfermero-enfermera y técnico en enfermería. El primero ejecuta sus funciones en el actual hospital y tiene como misión principal preparar al paciente. El segundo efectúa su labor a bordo de la ambulancia y tiene como objetivo acompañar al paciente durante el trayecto y prestar asistencia si éste se descompensa o sufre alguna complicación. Por su parte, el tercer equipo espera al paciente en el nuevo edificio y se encarga de internarlo en el servicio que corresponda. El traslado que comienza el 18 y concluye el 23 de abril con el cambio de urgencia contempla un número aproximado de 250 pacientes.